Hola amigos, la luna creciente nos inclina a centrarnos en la familia y en aquellas personas que forman una parte muy importante de nuestra vida. Para aquellos que de alguna forma sufráis desavenencias familiares veréis como poco a poco se instaura la concordia. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, durante estas semanas encontraréis que surgen en vuestro entorno cantidad de obligaciones a las que tendréis que hacer frente. Ello os llevará a tener que atender varios frentes a la vez y aunque os podéis sentir algo agobiados, no por ello os vais a sentir mal. Por los fuertes influjos que recibiréis en estos días de Venus y Júpiter os llevarán a poner en primer plano las relaciones familiares y además os va a hacer que os evadáis un poquito de la sensación que os estaba provocando cierto estrés. Será hacia mediados de semana cuando esta situación se va a ir disipando por completo debido a los fuertes influjos de Venus que irán suavizando tu carácter y te van a ayudar a sentirte bien contigo mismo y entrando la calma y el sosiego en tu vida. En el amor vas a notar como tu poder de seducción crece convirtiéndote en muchos casos en el gran protagonista pues todos van a querer gozar de tu compañía. En salud debes intentar cuidarte un poquito más. El descanso puede ser tu mejor medicina. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno Tauro, los fuertes aspectos que recibiréis en estos días de varios planetas, entre ellos el Sol, Mercurio y Venus, vuestro planeta regente, hará que poco a poco la suerte se vaya instalando en vuestra vida. Será un tiempo donde tendréis que tomar ciertas decisiones que van a resultar muy afortunadas, no solo a nivel de vuestro trabajo sino en otras áreas de vuestra vida. Ello hará que esta se convierta en un periodo muy positivo para vosotros. Además vais a recibir unas excelentes noticias sobre un nuevo proyecto que tenéis en mente. Vuestras iniciativas van a ser tomadas en consideración. Además ciertos obstáculos que estaban apareciendo se van a ir disipando, consiguiendo en muchos casos que temas que eran vitales por fin se resuelvan a vuestro favor, ya que Marte forma un trígono con vuestro signo y os va a ayudar a que éstas sigan por el camino adecuado. A nivel sentimental es donde podrían surgir ciertos problemillas, pues las cosas no van a fluir entre tu pareja y tú. En salud, cuídate un poco la zona de la boca. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno Géminis, esta semana el trabajo va a centrar toda tu atención, pues intentarás ir resolviendo esos flecos que te hacían sentir como incómodo, pero como Mercurio desde cáncer te empuja y ayuda, teniendo en cuenta que es tu planeta regente, sabrás cuál es el camino adecuado para conseguir que todo lo que tenga que ver con contratos o negociaciones van a ser y van a pasar por su mejor momento. Notaréis como esta situación va a estar marcada por unos fuertes cambios que tendrás que realizar en tu vida. En muchos casos pueden tener que ver con el trabajo, pero esta situación va a ser muy beneficiosa de cara a vuestro futuro, mejorando a la vez los temas económicos. A nivel de la familia y los amigos van a ser para vosotros vuestro mejor apoyo. Si estás pensando en realizar alguna obra en vuestra casa o bien la compra de una nueva, la suerte os va a sonreír en estos días. A nivel de salud cuidaros, ya que vosotros sois vuestro mejor médico. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el sol se encuentra transitando por vuestro signo hasta el día 22. Aprovechar al máximo estos días para que todos esos proyectos que tenéis en mente vean por fin la luz, pues estáis bajo su fuerte protección. La suerte os va a acompañar además en todo lo que iniciéis, tanto si tiene que ver con un cambio a nivel laboral o si estáis emprendiendo un nuevo negocio. Se puede decir que a partir de estos días todo lo que os acontezca será altamente positivo para vosotros. Vuestra economía va a recibir un fuerte impulso y hasta es posible que tengáis un golpe de suerte en este sentido. Los fuertes influcos que seguís recibiendo en Marte os cargan de una fuerte energía y os van a llevar a que nadie pueda con vosotros. En el amor se van a producir cambios muy afortunados, tanto a nivel de la pareja como en el entorno familiar. Las relaciones por fin se afianzan y para aquellos que os encontréis solos va a resultar por poco tiempo. En el trabajo vais a recibir el reconocimiento y se va a coronar por el éxito, sobre todo todos los esfuerzos que habéis realizado anteriormente. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes influcos que recibí de Júpiter en estos días van a hacer que lleguen noticias a vosotros que van a traer cambios muy positivos. Se puede decir que obtendréis muy buenas perspectivas a nivel del trabajo. Además, los fuertes aspectos que vais a recibir del Sol y Marte desde cáncer os van a ayudar a estar con muchísimas más ganas de luchar para alcanzar vuestros objetivos. Cada cosa que iniciéis va a resultar muy favorable, sobre todo para todo lo que tenga que ver con el trabajo. A nivel profesional, la situación mejora. Además, a partir del día 22, con la entrada del Astro Rey en vuestro signo, os va a hacer brillar con una fuerza inusual, abriéndose nuevos caminos y vais a conocer personas que van a resultar un apoyo muy importante para vuestro futuro. A nivel sentimental, os vais a sentir muy protegidos por Venus. Si hubo pequeños nubarrones en la pareja, estos desaparecen como por arte de magia. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito de Venus por vuestra casa 12 y una fuerte conjunción planetaria. Aunque esta situación os puede sentir y hacer que estéis algo inseguros, pues podríais recibir ciertas decepciones a nivel de las relaciones sentimentales o laborales, pues podríais enteraros de que alguien de vuestro entorno no es tan leal como vosotros pensabais, muchas veces debido a la envidia que siente, sobre todo por los logros que tenéis. Aunque por otro lado se puede decir que os van a llevar a tomar ciertas decisiones que van a resultar muy importantes de cara a vuestro futuro y de algún modo os van a ayudar a tomar conciencia de aquello que vais a desear eliminar de vuestra vida, desde circunstancias a personas. Pero estos cambios van a resultar muy afortunados y van a atraer la suerte, desapareciendo ciertos obstáculos que os estaban afectando emocionalmente y no os estaban dejando ver qué es lo que deseabais conseguir. En el trabajo mejorarán tus condiciones para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato, al fin este va a llegar. En el amor la pareja se va a mostrar más conciliadora. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, los fuertes y flujos que recibiréis de Venus desde el signo de Virgo y de Mercurio harán que deseéis innovar en todo lo que os acontece, desde vuestra vida más íntima y personal a otros ámbitos como puede ser el del trabajo. Vas a resultar un tiempo muy afortunado para aquellos que tengáis negocio propio, pues vais a notar como este recibe un fuerte empuje. A nivel de salud también vas a sentirte como hacia principio de semana algo cansado, aunque esto va a ser algo transitorio. Pues es que queréis querer atender a todo el mundo y no te dejan descansar. A nivel laboral será una semana bastante buena. Mercurio te va a ayudar a expresar mejor las ideas y te va a mostrar además más comunicativo, tanto con tus compañeros como los socios que tienes. Los cambios van a ir surgiendo a tu alrededor, en general serán para bien, entrando en una etapa de bonanza sobre todo económica, que te va a hacer sentir mucho más tranquilo. Lo que sí debe tener cuidado es a nivel de las amistades, sobre todo las que te tienen envidia, para que no te perjudique. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito de Marte por vuestra casa décima te mostrará y hará de ti un gran luchador. Todos los que te rodean van a ver y les vas a demostrar tu eficiencia en el trabajo. Ello te va a llevar a luchar por aquellos objetivos que deseas conseguir y, sobre todo, esa energía desbordante vas a contagiar a los que te rodean. Aunque, por otro lado, los fuertes influyos que recibiréis de un Saturno retrógrado puede hacer que en tu ánimo te sientas un poco incómodo, pues podréis descubrir que muchas de las personas que rodean son un lastre para vosotros y no os estaban dejando avanzar. De esa forma, poco a poco, las vais a ir dejando de lado y veréis cómo realmente los buenos amigos os van a ayudar o aquellas personas que resulten importantes para vosotros. A nivel económico, encontraréis una pronta recuperación. Aquellos gastos que traían un poquito de cabeza desaparecen. En estos días os va a apetecer viajar y os va a venir muy bien, sobre todo para despejar vuestra mente. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes influyos que recibiréis durante estos días de varios planetas en tránsito por vuestra casa octava os llevarán a vivir un tiempo en que, por poco que os esforcéis, todo tenga un resultado más favorable para vosotros, mejorando todo lo que tiene que ver con el trabajo. Aunque eso sí, debéis moderar un poquito vuestro carácter, pues Marte desde vuestra casa décima os puede llegar a mostraros quizás coléricos y saltar en cuanto os hablen. Ellos pueden traer tensiones y rivalidades con las personas que os rodean. Si sois prudentes y os mostráis serenos, seréis capaces de que esto no suceda. Si estáis comenzando las vacaciones, estar tranquilos, sobre todo a la hora de hacer ejercicio, para no sufrir ningún percance. Como no todo va a ser malo, la suerte os puede acompañar en los juegos de azar y, como dije antes, en el trabajo. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque durante estos días os encontráis algo engobiados por las circunstancias que os rodean, no resultan todo lo favorables que deseáis para vuestro triunfo, debido al tránsito del belicoso Marte por vuestra casa sexta, que os va a crear luchas y ciertas tensiones a vuestro alrededor. Pero la situación más complicada tendrá que ver con vuestras relaciones, propiciando que surjan crisis en la pareja. En muchos casos pueden ser insalvables. A nivel de las amistades, la situación será un poquito más suave. Debéis también tener cuidado a la hora de expresaros. A veces sois vosotros mismos los que iniciéis las luchas con vuestro entorno. Por ello, os aconsejo que actuéis con prudencia. En salud, a aquellos que os esté recuperando de alguna enfermedad o de una operación, todo va a ir para bien. En el amor, como os dije, antes también debéis cuidaros y mimar un poquito más a vuestra pareja. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito de varios planetas por vuestra casa sexta harán que estos días en el trabajo se convierta en vuestro centro de atención. Eso sí, podéis quedar un poquito saturados por el exceso de obligaciones y porque muchas veces os gustaría que este apareciera, pero de forma más dosificada, sobre todo para poder atenderlo de la manera más adecuada. En muchos momentos os sentiréis quizás un poquito agobiados por él, pues quizás os va a exigir más de vosotros mismos y no os va a dejar tiempo ni para descansar ni para relacionaros con los demás. La economía, en cambio, va a recibir un soplo con una entrada de dinero esta que os va a venir muy bien. Es un momento muy propicio para buscar un nuevo trabajo y quizás con una mejor remuneración. Por lo cual os aconsejo que centréis todas las energías en ello. A nivel sentimental intentaréis volver con alguien de vuestro pasado, pues os habéis dado cuenta que sin esa persona no sois felices. Lo que os encontréis en pareja, las relaciones pasarán por su mejor momento. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los fuertes influjos que vais a recibir de Júpiter en estos días harán que esta semana esté llena de novedades muy favorables para vosotros, propiciando cambios muy afortunados. Vais a notar como poco a poco comienza un tiempo donde brillaréis con luz propia. Para muchos de vosotros vais a comenzar a organizar vuestra vida de cara al futuro, sobre todo a nivel laboral. A nivel de las relaciones también la situación mejora con vuestro entorno. Lo mejor es que intentéis dialogar para que éstas fluyan y evitar los enfrentamientos. En salud, cuidar un poquito vuestra alimentación. Por los piscis, como sois algo glotones y vuestro estómago se puede resentir, ellos pueden traer algún problemilla. Un viaje va a resultar muy favorable para vosotros e intentar descansar y buscar lugares donde la tranquilidad fluya. Bueno, felicidades a todos los cánceres y los leo y suerte para todos en general.